En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor Y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión No, ahora no Qué malo que es Ay, chicas, hay que limpiar todo para el baile de esta noche Esto es una mugre bárbara Ay, cállate, yo detesto ver mugre Por eso cuando llego a casa lo primero que hago ¿Qué? Apago la luz Ay, yo cuando llego a Cata Cantada lo primero que hago es ponerme a mirar novelas turcas Ahora digo seis ¿Seis novelas turcas? ¿Y eso no afecta en tu personalidad? Te lo juro por Alayfan Magul que no Pará, pará, pará ¿Para qué? Parán Parca, esa es la que miro yo Ay, cómo me calienta el turco Abdala Yo te juro que me haría un tatuaje con la cara de él Ay, che, yo también me haría un tatuaje ¿Dolerá mucho? Y depende de la zona En el cerro me lo quiere hacer Qué guaranga, mirá, yo tengo tres tatuajes Este New York City y este Apendic City ¿Y eso que tenés en el brazo qué es? Ay, el tatuador me dijo que me hiciera algo que me vaya a gustar toda la vida ¿Y qué te hiciste? Una tira de asado Escuchame, vos viste que el déspota este nos sacó todos los derechos Y ahora laburamos, laburamos y ganamos dos pesos Vos no sabés la cantidad de guita que debo yo, no sé qué hacer ya Ay, querida, no pierda la fe Reza, reza Ay, tenés razón Oh, my God Please help me Please ¿Y esta por qué reza en inglés? Porque debo en dólares ¡Pum, pum! Qué guaranga Escuchame una cosa, flaca Vos hace mucho que trabajás acá No, yo antes era el barrido otoñal Con razón estás en la hoja Yo en cambio pude ahorrar y me dio el gustito de viajar a Punta del Este ¿En serio? Eso sí Baja temporada 14 de agosto 3 grados bajo cero Un frío Yo de malla de dos piezas Corro bufantes mitones Pero por lo menos una conoces Ay, mija Mirá al lado positivo Tenías la playa para vos sola Callaste, callaste Me sacó una selfie con unos pingüinos que andaban a la vuelta ¿Viste el monumento a los dedos? Sí Estaban así ¿Viste el Casa Pueblo que es blanca? Sí Estaba morada Había un puente que de tanto temblar quedó todo ondulado Pero por lo menos una conoce Ay, qué desgraciada Ay, che, qué hambre que me vino ¿Faltará mucho para la media hora? Ay, callate Llego a la hora de comida que yo estoy a dieta ¿Vos sabés que yo me viro al espejo? Y el espejo me dice Baja de peso Carmelina Baja de peso Carmelina ¿Y por qué no bajás? Ah, porque no me llamo Carmelina Te lo juro que no sé qué hacer para parar de comer No te preocupes Yo hablo con un ginecólogo amigo ¿Un ginecólogo? Sí, para que te ate la trompa Pero no te pongas mal, mi amor Si vos no estás gorda, mi Buda Mi vida, mi vida, mi vida Ay, chicas No hablen de comida que yo no puedo comer Ni carne Ni pollo Ni pescado Tienes una salud frágil No, un sueldo de mierda No hay nada mejor para la salud que hacer ejercicio Ay, che, tiene razón ¿Vos viste este cuerpo escupido a mano? Bueno, me lo cuido en el gimnasio de la Placita del Reino Hace fitness Sí, fitness Te sé magna Porque de lunes a viernes trabajo como una burra Ay, chicas, 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 vengan Venga, que tengo la última ¿Qué pasó? Y parece que hoy empecé a trabajar con nosotras Una compañera nueva Sí, parece que es del Caribe Ay, otra más Qué horrible Parece que es de Cuba, Venezuela, Nicaragua Antigua y barbuda Ay, no sé, a mí el aspecto no me importa Che, ¿ya habrá venido? Sí, capaz que sí, anda limpiando por ahí No la vimos porque viste que la gente del Caribe Es muy discreta y silenciosa ¡Azuga! ¡Azuga! Yo tengo mucha ¡Azuga! Salsera No, diabética Bueno, chicas, muchas gracias Yo soy Celia Y le quiero agradecer por la bienvenida que me han dado Ay, ¿por qué te pones así? Porque soy Celia Chica, estamos muy contentas de que estés acá Espero que compartas y aprendas de todas nosotras ¿No? Y decime que hacías antes de venir acá a vos Ay, nada, chica, ya tú sabes, bombería Ay, decilo, decilo, que no te dé vergüenza Bueno, está bien Yo era negro cirujana Ingeniera civil Profesora de literatura y en los ratos libres Hacía cohetes para mirar el espacio Uno hace cualquier changa con tal de sobrevivir Es verdad Celia, vamos a comer Trajiste algo, ¿no? Ay, sí, chica, ya tú sabes Yo traje en el Tupperware Traje frijoles, cacahuate, papaya ¿Papaya? Y mamaya Y para tomar jugo de comibaya ¿Y no trajiste el pan? ¿Qué es lo que es pan? No importa, yo te convido ¿Qué es esa vaina? El codito Ay, chica Lo que tú estás de loca, lo que sí traje de postre es dona ¿De dónde? Madonna Y me trajo el macaquito del pato ¿El pato? Dona Pero ese es Trump Dona Trump Y si la aprietas, habla A ver A Pluto ¿Estás llamando a Pluto? Ay, ¿y por qué no viene? Se hace el perro Pluto Chica, en serio, estamos muy contentas de que estés con nosotras pasándola bien rico, bien chévere Chica, pero tú estás hablando igual que yo Ay, qué rápido aprendo idioma No, en serio, estamos muy contentas, ¿vale? Yo lo doy, vale Ay, ¿por qué te pones así? Porque soy Celia ¡Azoga! Chicas, 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 vengan, 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 vengan ¿Qué pasó? No saben la noche intensa que tuve ayer Ay, contame ya, por favor Roberto, después de muchos años, me habló de matrimonio ¿Y qué te dijo? Que era casado y tenía ocho hijos ¡Qué hijo de su madre! A mí me pasa lo mismo con los hombres Hombre que me enamoro, hombre que se va ¿Y no probaste enamorarte de Bonomi? Igual yo lo banco, lo banco porque es como el golerito de Cacho Bollinche, viste ¡No hay quien lo voltee! Ay, Roberto, tampoco hay quien lo voltee Pero yo lo quiero porque es romántico y me hizo un poema Ah, una poesía Es lo mismo No, no es lo mismo poema y poesía según la sintaxis Ay, yo vine en Omnus Es lo mismo No, no es lo mismo poesía Chica, 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 pero ¿qué es esa gritadera? Es que estamos discutiendo porque yo le digo que hay poema y poesía Es lo mismo Ay, no, disculpe, pero son dos vainas distintas Por ejemplo, hay dos tipos en una esquina, se toman al golpe de puño Bueno, ese es el poema ¿Y la poesía? La poesía llega y lo lleva preso a los dos Ay, por fin terminé el turno y no voy a ver más al déspota este Me voy a casa a mirar la comedia ¿Y eso? ¡Campanas en la noche! ¿Qué hacen? Y estas son las mechitas que me dijeron que trajera para la segunda ronda Te rompiste la cabeza, Darío Bueno, por lo menos no hay internet Celia ¿Sí? Decime una cosa ¿Trajiste edulcorante? Ay, no, chica, tú no vas a creer ¿Saben lo que traje yo? Sí Vamos a hacer una cosa... Dame luz de platea Dame luz de platea Contamos tres Contamos tres y lo decimos todos juntos ¡Un, dos, tres! ¡Azúcar! 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 Toda la vida ensayando ¡Hoy de nuevo carnaval! ¡Hoy de nuevo carnaval! ¡Hoy de nuevo carnaval!